Entramos a la plataforma y seleccionamos la tarea indicada. En este momento se abre una ventana emergente con una advertencia. Nos está solicitando ejecutar un pequeño programa requerido para que se active la herramienta NanoGong. Damos clic en ejecutar. Y se activa entonces la herramienta para grabar la voz. En este botoncito rojo hago clic para capturar la voz. En este botón con el cuadradito hago clic para parar la captura. Y en el botoncito con el triángulo hago clic para reproducir la captura que acabo de hacer. Con ese botón guardo el archivo que acabo de generar en el computador. Y por último subo la tarea a la plataforma dando clic en enviar tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!